Al terminar su jornada académica, estas estudiantes de grado 11 de la institución educativa rural La Cabaña, ubicada a 17 kilómetros de Manizales, dejan sus uniformes escolares para vestir con orgullo los oberoles idóneos para sembrar plantas medicinales, seleccionarlas, recolectarlas y transformarlas en producto con valor agregado. Me encuentro en el cultivo de plantas medicinales que está ubicado en nuestra institución. En nuestro cultivo tenemos las especies de limoncillo, pronto alivio, hierbabuena, flor de jamán. Nosotros a nuestro cultivo le realizamos distintas labores culturales como lo son la de hierba, controlamos plagas y enfermedades y hacemos la cosecha para nosotros poder realizar nuestro producto. Cada uno de los conceptos aplicados en este proyecto fueron asimilados por las aprendices a través del técnico en producción agropecuaria que vienen desarrollando con el Centro para la Formación Cafetera del Senen Caldas a través del programa de articulación del Sena con la educación media. Luego de traer las plantas medicinales pasamos a lavarlas por especie, después les quitamos las raíces, las que no nos sirvan, pasamos a la gramera, las pesamos porque las dos plantas deben tener igualdad de peso, después pasamos a una olla con agua, de allí las introducimos, después la uva y sabela y las ponemos en infusión. Dejamos que se infie un poco y recurrimos a las botellas y al empaque. Ya después de haberles puesto la etiqueta las pasamos a refrigeración. Hoy este emprendimiento con alto impacto de bienestar para las personas es orgullo de la institución educativa, pues ha sido galardonado en concursos regionales que le han inyectado capital semilla. La articulación con el Sena en las instituciones educativas oficiales del país, en las educaciones rurales como la nuestra, es la posibilidad de que nuestros jóvenes se queden en el campo, amando el campo, formándose como técnicos laborales con la especialidad que en este caso el Sena nos ofrece, pero es la posibilidad de que estos niños se queden y brinden a sus comunidades la posibilidad o el emprendimiento para generar empleo, opciones, ideas de negocio y podamos percibir el campo como algo útil para la sociedad. En Caldas, el Sena se encuentra articulado con 93 instituciones educativas de la región en trabajo conjunto con la Secretaría de Educación de este departamento.